Debemos hablar sobre algo importante Es sobre nuestra relación, ¿no es así? Sí, tú y yo somos pareja, ¿cierto? ¿Pareja? ¿Por qué quieres saber sobre eso tan de repente? Te dije muchas veces te amo esa noche Tú también dijiste que me amabas Oye, no hables de eso en voz alta Te amo Yo también Recuerdo haberlo dicho, pero no esperaba que fuera interpretado como una relación seria